¿Qué hay de nuevo, Timoboga? Bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un gran saludote a algunos brothers, pro... No olviden suscribirse y darle a me gusta para no perderse las demás cosas genialosas. Y llegó el día de ver los eventos de la temporada 16, que está a punto de comenzar. Así que, vamos a darle. Bueno, la primer cosa súper importante es que van a quitar los emblemas de chiflados. Creo que se llaman así en español los Crest of Mayhem, la tienda de emblemas, pues... Así que debemos gastarlos ahora o, pues, ya nunca. Y en la siguiente cosa importante nos ponen que vamos a poder obtener, este... En los dos primeros eventos del prisionero Rocky y de Moxie, libros de libertad, que nos van a ayudar durante el evento de Lola Libertad. Ya spoileé todo lo del video, pero bueno, vamos igual a ver los detalles. Pues bueno, este es el resumen de esta temporada 16 del mundo de locos. En la semana 1 tendremos, entonces, al Rocky prisionero. En la semana 2 estará el Moxie prisionero. Y en la 3 llegará Lola Libertadora, o como le vayan a poner. En la semana 4 ya estamos acostumbrados a la semana cósmica. Y durante todo esto va a haber un pase legendario, súper especial de personajes, ya no nuevos en esta ocasión. Será de este Lucas Astrofaraón y me parece del Dr. Lucas. Para sus estrellas cósmicas igual, así que bastante interesantes. Y bueno, ahora vamos con las fechas. El primer evento de esta nueva temporada 16 es nada más y nada menos que el prisionero Rocky. El apoyo épico de la ciudad. Que será del 22 de junio al 29. Ahí tenemos su diseño, bastante genial. Ya sabemos lo que hace. Y la verdad que se ve prometedor el equipo hasta el momento. ¿Cuáles son los personajes destacados para su evento? El Ralph de Carreras, también el Sam de Carreritas. Ok, también los de Cuentos de Hadas. Todos los personajes disponibles de Cuentos de Hadas. También están los Hombres Alegres. Los Cibernéticos. Están los... Este... Ok, los de fútbol americano. Los atletas, pues. El siguiente evento después de ese. Será el prisionero Moxie. El defensor épico del equipo. También de la ciudad. Este evento será del 29 de junio al 7 de julio. Ahí tenemos su diseño. Yo no lo había visto bien. Así que está bastante cool. ¿Y cuáles son los personajes destacados para él? Pues bueno. Los prisioneros disponibles. Los de Cuentos de Hadas. Están los guerreros. Ojalá haya unos buenos intercambios. Será una buena oportunidad al parecer. También están este... Hey, los bandidos polares. Si no compraron el pase. Ahí lo van a poder subir un poquito más a ese equipo. Y los de la ópera. Y también las abominaciones para terminar. Y todas las abominaciones. Ahora la personaje que en lo personal me llama muchísimo la atención. Es Lola Libertadora. La defensora legendaria. La personaje legendaria de esta temporada. De la ciudad igual. Fue una temporada de la ciudad. Y pues va a llegar el 6 de julio. Del 6 al 13 de julio su evento. El símbolo de lo que los personajes de la prisión desean. La libertad. Y bueno, para su evento necesitaremos a los samuráis. También al equipo Victoria. Y a los aristócratas. Los de las fiestas. El holiday. El box irlandés. El espiri calavera. El silvestre cohete. Y el coyote cohete. Y esos son los destacados. Espero tener suerte. Tristemente solo tengo a los aristócratas. Para que me ayuden con ella. Pero bueno, ya veremos que tal se pone. Y bueno, el evento cósmico llegará el 13 de julio. Del 13 al 20 de julio. Claro, para las estrellas cósmicas. Y más piecitas de los personajes destacados de esta temporada. Y unos cuantos más por ahí. Ahí veo a los piratas. Veo también a los antihéroes. Veo a los genios. Y veo también de nuevo a los cuentos de hadas. Así que es eso. Y al final nos ponen lo del pase legendario. Que estará disponible. Del 26 de junio al 23 de julio. Y vamos a poder estar juntando piezas. Del Lucas Astro Faraón. Y del Dr. Duffy. Y no solo piezas de ellos. Como les dije al inicio. También se van a poder obtener. No sé de qué manera pues. Las estrellas cósmicas de 7 de esos personajes. Está potente eso. 10 likes. Y pues. ¿Cuál es el evento que más les llama la atención Tim? Déjenlo en los comentarios. Y eso no es todo. Tim Mugabuga. Aguanten un poquito más. Porque los Brodies de Avaloon y Society. Subieron que ya estará el rework. De las stats de las abominaciones. Así que. Bastante cool. Ya otra vez. El Gosamer. Tendrá relevancia en el juego. La verdad no sé. Hasta que le hagan un reward de sus habilidades. Sí sé. Tristemente. Creo que no va a cambiar mucho. Pero bueno. Por lo menos. Le dieron un poquito más de poder. En general. A estos personajes. Que ya les hacía falta. Son personajes bastante viejos. El corre camino. No redivivo. El Tashio Kai. El Low Path. Y pues. Obviamente. De que estoy más feliz. Es del Gosamer. De nuestro querido Gosamer. Así que. ¿Qué piensan de esto? También llegó la hora. De afilar las espadas. Y de preparar esos puños. Porque. Que los Samurai. Tendrán igual. Su. Rework. Buffeo. Pues. De estos personajes. Aquí le ponen. Los van a mejorar. Y eso me alegra muchísimo. Porque siento que les hacía falta. Un poquito. Y pues. Yo sé. Algunos. Algunos. Sí los usaban. Bastante a ellos. Pero yo. Como que me esperé. Dije. Ok. Vamos a subir a otros personajes. Y ya después. Subo a estos. Los dejé olvidados. Por mucho tiempo. Pero. Desde hoy. Ya empezaré. A tunear a esos personajes. A ponerles unos buenos artículos. Igual en videos posteriores. Les estaré enseñando. Cómo van. Qué artilugio. Les voy a estar poniendo. Y pues. Es eso. Uno de mis equipos. De esta temporada. Para subir. En el anterior. Fueron los antihéroes. En esta temporada. Serán los samuráis. Y ya veremos. Que otros personajes. Claro. Igual les dejo el link. De los de Balón y Susayeti. En la descripción. Para que los vayan a seguir. Igual. Es un muy buen trabajo. Y que hacen. Y pues. Muchísimas gracias. De nuevo. Por darle me gusta. Por suscribirse. Te amo a Buga. Por dejar esos comentarios. Súper genial los dos. Ya sé que fue un video. Súper informativo. Nada más. Pero nos veremos. Muy pronto. En el siguiente. Eso es todo amigos. Bip, bip. Gracias por ver el video.